Buenos días. Vamos a valorar determinados temas de la actualidad política. En primer lugar, nos gustaría recordar que mañana en el Congreso de los Diputados se producirá el debate sobre una propuesta de ciudadanos para poner en marcha una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona de este pasado verano. Nos gustaría que, igual que se ha hecho en otros países, como en Bélgica, como en Francia o como en Estados Unidos después de atentados de esta magnitud, pues se pudiera emprender una comisión de investigación para saber exactamente qué pasó, para aprender de los errores y, sobre todo, para estar más capacitados para proteger a los ciudadanos en futuros retos de seguridad. Esperemos que el resto de partidos se sumen, porque igual que se hizo en este país una comisión de investigación después de los atentados del 11-M, igual que se han hecho en otros países, queremos que podamos aprender de los errores, que podamos estar más preparados para posibles retos de seguridad en el futuro. Otra de los temas de actualidad será la pregunta que formularemos en el próximo pleno a la vicepresidenta del Gobierno y será sobre, parece, el segundo plan Ibarreche que está planeando el Partido Nacionalista Vasco. Nos gustaría poner de manifiesto que el 0,6% del censo de toda España no puede condicionar la política española. Y lo vimos con el cuponazo, con un cuponazo que, además, ni siquiera ha sido garantía de tener unos presupuestos generales del Estado, pero que incluso, siéndolo, estaría justificado. Y también vemos cómo ahora parece que, según algunas informaciones, el Partido Popular está más pensando en cómo contentar al Partido Nacionalista Vasco que cómo gobernar para el conjunto de los españoles. Vamos a preguntar sobre cuál es el posicionamiento del Gobierno ante esto, ante ese segundo plan Ibarreche, ese órdago que se vuelve a hacer a la soberanía nacional por parte del Partido Nacionalista Vasco. Y nos gustaría recordarle al Gobierno de España que es mucho más importante para hacer grandes acuerdos de país contar con los partidos constitucionalistas. Nosotros sabemos que el Partido Popular ha estado muy cómodo siempre pactando con los partidos nacionalistas. Pactando con aquellos partidos que nunca le han exigido ninguna medida para luchar contra la corrupción, que nunca les han exigido medidas para reformar España, sino que simplemente les han permitido hacer en aquellas comunidades autónomas donde están estos partidos nacionalistas lo que han querido. Nosotros queremos que esa etapa del bipartidismo pactando con los nacionalistas acabe y que hagamos un nuevo proyecto de muchísimas más opciones políticas y que también los grandes pactos de país se han llevado a cabo también por los grandes partidos que defienden los intereses de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Y el tercero de los temas que sin duda estará de actualidad esta semana es la reforma necesaria de la ley electoral. Llevamos ya décadas con una ley electoral, con algunas modificaciones que incluso han ido a peor en muchos aspectos como el voto rogado y nos gustaría tener una ley electoral que hiciera que el Congreso de los Diputados se pareciera más a lo que votan los españoles. Nosotros queremos anunciar que hemos cerrado fecha con el Partido Socialista este próximo miércoles en el Congreso de los Diputados para abordar esta reforma de la ley electoral. Como ya saben ustedes, Ciudadanos inició estos contactos con el resto de fuerzas políticas para impulsar la reforma de la ley electoral. Ya tuvimos una primera reunión con el Partido de Podemos y ya hemos cerrado para el próximo miércoles fecha también con el Partido Socialista. Nos gustaría, insisto, que esa ley electoral fuera renovada, que podamos solucionar problemas como, por ejemplo, el voto rogado o tener mailing único que ahorre dinero a los españoles y también, por supuesto, una representación más proporcional de lo que votan los ciudadanos que se refleje después en los sitios, en los escaños del Congreso. Estos son los tres temas que tenía para comentarles, pero si tienen cualquier pregunta de actualidad, estoy a su disposición. Hola, buenas tardes, portavoz. Hoy, este mediodía, Mariano Arrajo y el presidente Arrajo reúne a sus líderes territoriales y sobre esa reunión planea la posibilidad de una quita de deuda a esas comunidades autónomas más endeudadas. Esto incluyendo también el rechazo de ciertos líderes regionales del propio Partido Popular. No sé a ustedes qué les parece este planteamiento, esta reunión. Y, por otro lado, no sé si les parecería conveniente que el ministro Montoro convocase un consejo de política fiscal y financiera próximamente, a no mucho tardar. Y quizás, no sé también si en esa reunión ustedes se plantean que el Partido Popular esté planteando soluciones o un escenario frente al auge de ciudadanos que estamos viendo en las últimas encuestas. Sobre todo, habida cuenta de las declaraciones públicas que estamos escuchando últimamente. Ayer mismo, la secretaria general del Partido Popular hablaba de que Ciudadanos es un partido que empieza a construir la casa por el tejado, que no tiene los pies sobre el suelo, que solamente se preocupan de debates estériles. No sé si creen también o les preocupa que el Partido Popular esté arrancando una cierta lucha contra Ciudadanos y por ello haya organizado esta reunión con sus líderes territoriales. Gracias. Es increíble que el Partido Popular lleve años sin hacer una reunión con sus varones y no lo haga para hablar de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, o no lo haga para hablar de reformas que necesita España, sino que lo haga para atacar a Ciudadanos. Nosotros queremos decirle a los viejos partidos que no se pongan tan nerviosos con las encuestas, que se dediquen a trabajar por los ciudadanos, especialmente el Partido Popular, que está en estos momentos gobernando, y que, insisto, que el adversario no es Ciudadanos, que los adversarios son los problemas que tenemos todos, como lo que estamos viendo en todas las encuestas de opinión, el paro, la corrupción, la lucha contra el terrorismo, etcétera. Esos son los temas que deberían preocupar al Partido Popular y no Ciudadanos, que es un partido, insisto, que sabe ser responsable, que sabe dar estabilidad y que es el único capaz de apoyar presupuestos generales del Estado o una investidura a cambio de reformas para toda España. Insisto, parece que el Partido Popular, en vez de estar pensando en la corrupción o pensando en cómo reformar el mercado laboral o cómo ampliar los permisos de paternidad o cómo bajarle los impuestos a los españoles, está solamente pensando en cómo atacar a Ciudadanos. Nos parece, primero, una estrategia errónea, que no le ha salido bien nunca, cada vez que la ha planteado, y, segundo, absolutamente injusta para el conjunto de los ciudadanos. Respecto a la reforma del sistema de financiación, es una de las grandes reformas pendientes en España. Los viejos partidos nunca han querido abrir el melón de la reforma del sistema de financiación. Nosotros, ya saben ustedes, que incluimos la reforma del sistema de financiación autonómica en los dos acuerdos de investidura, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, pero vemos que los viejos partidos arrastran los pies, y arrastran los pies quizás porque dicen una cosa en cada sitio, porque sus varones o sus líderes territoriales dicen una cosa contradictoria en cada comunidad autónoma. Nosotros, que sí que tenemos un proyecto para toda España, nosotros, que sí que tenemos propuestas concretas de reforma, nos gustaría que los partidos del bipartidismo, por no hablar ya de los nacionalistas, dejaran de tener en la mano la calculadora electoral a corto plazo y pensaran en un futuro para los 47 millones de españoles. Hola, buenos días. En los últimos días estamos asistiendo a una serie de advertencias por parte de su partido, de Rivera, de Villegas, sobre el peligro que puede correr la legislatura si no se cumple el pacto de investidura. Me gustaría saber si hay algún ultimátum sobre la mesa relacionado con el cese de la senadora del PP y que eso pueda afectar a la legislatura. Bueno, quizás esta pregunta es más para el Partido Popular. Ellos tienen en su mano dar estabilidad o no si cumplen el pacto. Nosotros somos un partido responsable, nosotros fuimos el único partido capaz de desbloquear la situación y evitar terceras elecciones, pero nunca le dimos un cheque en blanco al Partido Popular. Y nuestro acuerdo incluye cosas tan de sentido común como que los imputados por corrupción política dejen su cargo y vayan a defenderse a la justicia ordinaria. El Partido Popular espero que no ponga en riesgo la estabilidad y el poder aprobar unos presupuestos simplemente por atornillar a sus imputados por corrupción o por tapar los casos de corrupción de su partido. Esperemos que el Partido Popular piense más en los españoles que no en sus imputados por corrupción y no ponga en peligro la legislatura. Desde luego, si cumplen el pacto, nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra. Hemos negociado unos presupuestos y estamos deseando que se aprueben los presupuestos porque eso va a significar que las medidas naranjas que están en esos presupuestos se van a poder poner en marcha. Estamos deseando que haya presupuestos para que se implante una semana más de permiso de paternidad, para que se incluya de una vez por todas la equiparación salarial entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, en que se bajen los impuestos a la clase media y trabajadora. Nosotros estamos deseando que lleguen a aprobarse los presupuestos con las medidas naranjas que hemos incorporado, pero dependerá de si el Partido Popular quiere proteger más a los imputados por corrupción que al conjunto de los españoles. ¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno presentó el viernes un anteproyecto de reforma del Código Penal para endurecer la prisión permanente revisable. Me gustaría saber si ustedes han podido valorar en el comité de hoy el alcance de esa propuesta y, en todo caso, si van a votar a favor de ella o se atienen a la enmienda a la totalidad que presentaron a la derogación del PNV. Gracias. Nosotros, como ya hemos dicho muchas veces, creemos que es fundamental abrir un debate serio y técnico y correcto en el ámbito del sistema penal español. Nosotros, evidentemente, no vamos a dar apoyo a la derogación que plantea el Partido Nacionalista Vasco de la prisión permanente revisable, pero lo que sí que queremos es que se haga un debate, una revisión sobre los criterios que permiten a delincuentes de crímenes espantosos salir a la calle con ese tercer grado a los 15 años. Creemos que el Partido Popular no solo debe hacer parches, tiene que asumir un debate que es profundo y es el problema del cumplimiento efectivo e íntegro de las penas en este país. Este creemos que es una de las grandes lagunas que tiene el sistema penal español y, por eso, lo que pedimos al Partido Popular es que abra un debate serio y sereno sobre estas cuestiones y que apoye nuestra propuesta, que apoye la propuesta de Ciudadanos de poder revisar esas condiciones y esas facilidades para que delincuentes de crímenes horribles salgan a la calle a los 15 años. Ese es el problema que creemos realmente que tiene el sistema penal español, el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas y también, obviamente, más recursos para la justicia para que realmente las investigaciones se puedan producir con todos los medios, también a los cuerpos y fuerzas de seguridad y que realmente los juzgados dejen de estar colapsados en este país. Si el Partido Popular quiere tomarse en serio la reforma del sistema penal, no va a poder huir de hablar de cómo están los juzgados y no va a poder huir de hablar de cómo se accede al tercer grado a los 15 años en los crímenes horrorosos, como estamos viendo casi cada día en las noticias. Hola, buenos días. Buenas. Después del informe de los letrados del Parlamento, quería saber qué posición va a adoptar su partido, si se plantea hacer una consulta para ver cómo pueden desbloquear esta situación los propios grupos parlamentarios o qué estrategia piensa seguir a partir de ahora, dado que el tiempo no ha echado a andar. Y, en segundo lugar, usted es portavoz nacional de Ciudadanos. Me gustaría saber si le gustaría más que le llamáramos portavoz o portavoza. Gracias. Bueno, yo con lo que dice la RAE me conformo, o sea, que me puede llamar portavoz y ningún problema. Respecto a la primera de las preguntas, que es el informe de los letrados, lo que viene a decir el informe de los letrados es que depende ahora mismo del señor Turrén el querer desbloquear o no la situación en el Parlamento de Cataluña. El señor Turrén tiene congelada la propuesta de un candidato, sigue empeñado en seguir proponiendo a un fugado de la justicia, como es el señor Puigdemont. Por tanto, yo lo que creo es que el señor Turrén, aquella persona en la que algunos del Partido Popular y del Partido Socialista veían como muy moderado y un cambio muy importante respecto a Furcadell, tiene que entender que no puede seguir haciendo un Furcadell, que no puede seguir poniendo el Parlamento al servicio de Puigdemont y que empiece a pensar un poquito más en los intereses no solo de los 135 diputados, sino de los siete millones y medio de catalanes a los que todos representamos. El señor Turrén tiene bloqueado el Parlamento y lo tiene puesto al servicio de un huido de la justicia. Ahora mismo solo depende de él el que lo pueda desbloquear. Y, mientras tanto, esperemos conocer también la resolución del Tribunal Constitucional, que está pendiente de resolverse, sobre esas alegaciones que hizo precisamente el Parlamento de Cataluña. Pero, insisto, si los independentistas quieren reconocer en público lo que todos reconocen en privado y si quieren someterse a un ejercicio de realismo y de pragmatismo bueno para todos los catalanes, lo que deberían hacer es desbloquear el Parlamento, poner a un candidato o candidata que cumpla con las resoluciones judiciales, que cumpla con las leyes y que cumpla con los requisitos y abandonar la vía rupturista que tan malos resultados no solo le ha dado a los partidos independentistas, sino que nos ha dado a todos los catalanes. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle, en primer lugar, por la declaración hoy ante el juez del ex número 2 del PP en Madrid, Francisco Granados. Al parecer ha situado a Ignacio González en la cúspide de la financiación ilegal del Partido Popular, pero también ha implicado a Esperanza Aguirre y a la actual presidenta, Cristina Cifuentes. Se lo pregunto como valoración política general, pero evidentemente teniendo en cuenta que ustedes son socios parlamentarios del Gobierno de Cifuentes en Madrid. Y, por otro lado, este fin de semana se han cumplido 15 años del asesinato de José Papagaza Hortondúa por parte de la banda terrorista ETA. Y esta mañana, en una entrevista en S-Radio, Maite Pagaza Hortondúa, su hermana, ha alertado del posible cambio de cromos que estaría haciendo el Gobierno con el PNV. Se entiende que con ETA o con sus presos de por medio, a cuenta un poco de su primera intervención sobre las relaciones del Ejecutivo con los nacionalistas vascos, pues me gustaría saber también su opinión. Muchas gracias. Bueno, respecto a la segunda de las preguntas, como he comentado al principio de la intervención, precisamente nuestra pregunta en el Pleno del Congreso a la vicepresidenta irá relacionada con cuál es su posición respecto a aquellas peticiones que está haciendo el Partido Nacionalista Vasco y esperemos que el Gobierno sea claro y explícito en cuanto a qué estrategia tienen con el Partido Nacionalista Vasco. Insisto, con el 0,6% del censo electoral. Nosotros siempre hemos dicho que los grandes acuerdos de España, que la estabilidad para todos los españoles es mejor que se acuerde con partidos constitucionalistas, con partidos que creemos en la igualdad, en la libertad y en la solidaridad de todos los españoles y no con aquellos partidos que ya han demostrado que incluso con un coponazo ni siquiera garantizan la estabilidad de los presupuestos generales del Estado. Respecto a la primera de las preguntas, parece que la señora Cifuentes está haciendo un Rajoy. Lo digo porque la semana pasada bloqueó su comparecencia agarrándose a criterios técnicos y jurídicos cuando puede perfectamente políticamente dar explicaciones y además ha bloqueado dos de los requisitos que estaban en el acuerdo de investidura, que es la limitación de mandatos y la protección de los denunciantes por corrupción. Estos dos requisitos, además hay que decir que el bipartidismo se puso de acuerdo para bloquear estas reformas. El PP y el PSOE votaron en contra de la propuesta de Ciudadanos de limitar mandatos y de proteger a los denunciantes de casos de corrupción. Para estas cosas vemos que el bipartidismo se pone de acuerdo y es muy curioso porque para bloquear las medidas para luchar contra la corrupción o incluso para bloquear la reforma del Consejo de Radiotelevisión Española e impedir que se haga por un procedimiento de mérito y capacidad, para eso vemos que el viejo bipartidismo todavía encuentra los puntos de unión. Ahora, para reformar España, para hacer una reforma por ejemplo del sistema de financiación, para reformar la ley electoral, para dar más permisos a los padres y a las familias que han tenido niños, para desbloquear los presupuestos generales del Estado, para todo lo que es bueno para los españoles, ahí el Partido Popular y el Partido Socialista siguen peleándose, pero para tapar la corrupción, para bloquear reformas o para despolitizar la justicia o los medios públicos, para ahí el viejo bipartidismo sigue dándose la mano. Nosotros, como partido reformista, partido de centro, partido que tiene las manos libres y limpias, vamos a seguir impulsando estas reformas y estamos convencidos además de que los españoles valoran que Ciudadanos sepa dar estabilidad, sepa ser responsable, sepa cuando toca aprobar unos presupuestos, pero sea implacable contra la corrupción y muy, muy, muy persistente en las reformas que hace falta para España. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahondando en la pregunta del compañero, el Partido Socialista creo que ya ha anunciado que va a pedir que Cifuentes vaya a la comisión que investiga en el Congreso de los Diputados la financiación ilegal del PP. Me gustaría saber si Ciudadanos también está de acuerdo con que la presidenta madrileña acuda a esta comisión de investigación y por otro lado con respecto a la reunión del miércoles con el Partido Socialista ¿cómo esperan convencerles para que se sumen a su propuesta para reformar la ley electoral a tenor de las declaraciones que ya oímos la semana pasada de los líderes socialistas que no estaban muy conformes? Gracias. Bueno, a ver, el viejo bipartidismo siempre arrastra los pies cuando se trata de reformar España, cuando ellos han vivido muy bien con una ley que beneficia al bipartidismo y a los nacionalistas, ellos han estado encantados de la vida, nunca han planteado su reforma, pero ya es hora de que cambiemos una ley electoral que a los únicos que beneficia son a los partidos nacionalistas y a los viejos partidos del bipartidismo. Queremos simplemente que se cumpla con lo que dice la Constitución y es que haya que garantizar una proporcionalidad y haya que garantizar que el Congreso de los Diputados se parece mucho más a lo que votan los españoles que no a lo que quieren los viejos partidos nacionalistas y del bipartidismo. Nos parece de sentido común, ya es un avance que quieran reunirse para hablar de la ley electoral, desde luego nuestros criterios son de sentido común, yo creo que todos los españoles pueden ponerse de acuerdo en una reforma tal y como plantea Ciudadanos, pero en cualquier caso veremos a ver cuál es el contenido del Partido Socialista y cuál es su propuesta sobre todo, porque muchas veces el Partido Socialista se queda en el no, en el no es no y nunca sabemos exactamente qué es lo que propone, sabemos si es que les encantan cómo funcionan las cosas y les encanta una ley que favorece a los partidos nacionalistas y al bipartidismo. Y respecto a lo de Cifuentes, me gustaría recordar que el Partido Socialista también se ha puesto del lado de Cifuentes en la Comunidad de Madrid para impedir, proteger a los denunciantes por corrupción, lo digo porque luego a lo mejor esa solicitud de comparecencias es para intentar tapar o compensar que se pusieron del lado de Cifuentes, que apoyaron a Cifuentes y que ayudaron a Cifuentes a no luchar contra la corrupción. En cualquier caso, nosotros valoraremos cuáles son las propuestas y decidiremos en los próximos días respecto al sentido del voto. Gracias a todos, que paséis una buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!